Tengo que ganas de no verte nunca más, aunque me muera Hacerme de coraje y escapar por esa puerta Tengo que ganas de no verte nunca más y ser valiente Decirte que con ella estoy mejor, que me comprende A ella le sobra el tiempo como a mí, a ella le arde la sangre como a mí Con ella estoy tan pleno, tan dispuesto, tan entero El hombre de carne y hueso para amar ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo de mi vida! ¿Onda fuiste una aventura nada más? ¡Qué ganas de no verte nunca más! 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 Y ser valiente Decirte que con ella estoy mejor, que me comprende A ella le sobra el tiempo como a mí, a ella le arde la sangre como a mí Con ella estoy tan pleno, tan dispuesto, tan entero Al hombre de carne y hueso para amar ¡Qué ganas de no verte nunca más! 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 más, qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida donde fuiste una aventura y nada más.